Continúa el mes de septiembre y con ello muchas novedades para ver en la semana del 5 al 11 Lunes Continúa la ciencia ficción con Roswell Nuevo México por The CW Y las noticias geek de la semana llegan con el equipo de Peruvian Fanboy Podcast Este martes Una nueva serie animada llega a la N roja con Bee and Publicat Y preparando el terreno para Blagada nuevos cómics de DC Miércoles Llega la película de animación Bell a Netflix Y un nuevo episodio de la serie Star Trek por The CW Las aventuras e intrigas del espía Archer continúan por Hulu Y la música continúa con High School Musical de musical de serie por Disney Plus Sci-Fi y Peacock nos traen un nuevo episodio de Resident Evil Y llega el final de temporada de What We Do In The Shadow por Hulu Y las lecturas no se hacen esperar por parte de Dark Horse, Image y Marvel Comics Con sus publicaciones de personajes originales y adaptaciones de películas o series Este jueves Llega el Disney Plus con los estrenos de Thor, Pinocho, Tierra Incógnita y Cars Y un nuevo episodio de She-Hulk en la plataforma Palmon Plus por su parte nos trae el Star Trek Day con novedades del Universo Tricky Y un nuevo episodio de Star Trek Lower Decks Netflix nos trae la serie de ficción The Imperfects Y HBO Max nos trae los capítulos de la semana de sus series de animación Harley Quinn y Primal Un nuevo episodio de Grow Witch y el final de temporada de American Horror Histories llegan por Hulu Y para contarnos de la Power Morphe Con de este año los chicos del propio fanboy action Viernes Llega la quinta temporada de la serie Cobra Kai a Netflix Continúan las historias de la Tierra Media en Los Anillos de Poder por Amazon Prime Video Apple TV Plus nos trae un nuevo episodio de Sea en su temporada final Películas para el fin de semana por parte de Star Plus con Ghostbusters Answer the Call Y La Maldición de Chucky Un nuevo episodio de Dragon Quest las lecturas de Die por Crunchy Abado Un sábado libre de estrenos con oportunidades para ponernos al día en nuestras lecturas o series Domingo Continúa la pugna de poderes en La Casa del Dragón Y un nuevo episodio de la serie Rick y Morty por HBO Max El anime siempre de la mano de Crunchyroll con sus series Boruto Naruto Next Generation Y un nuevo episodio de Los Piratas de One Piece Y llegando a su culminación la miniserie Death of the Walking Dead por AMC Y cerrando el domingo Blood and Treasure con un nuevo episodio por Paramount Press ¡Gracias! 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 ¡Gracias!